Música ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes a los telespectadores de la 8 Que nos siguen en directo también en las plataformas digitales, en las redes sociales, en el canal Youtube de la 8 Y por supuesto en la página de Facebook de la 8 y en la página web en www.rtubecil.es El reto cerlesa nos va a ocupar una jornada histórica, nunca antes 100 niños se habían enfrentado en este caso a 9 jugadores profesionales A 9 jugadores de la cultural y deportiva leonesa, una gran tarde, sin duda van a recordarla durante todas sus vidas La iniciativa de cerlesa y de la 8 que les vamos a llevar en directo mientras vemos como ya están calentando Los componentes de los equipos, los chavales hasta 14 años y los jugadores elegidos por la plantilla profesional de la cultura Que como anécdota hoy visten de azul marino como equipo visitante y los chavales de blanco Y en las labores para llevarles la narración de este partido, nuestro compañero de ES Radio, David Acosta ¿Qué tal? Buenas tardes Buenísimas tardes Chus, lo has dicho tú Tarde inolvidable, tarde histórica inolvidable No solo para los chavales, también para sus padres, para sus amigos, para todos sus familiares Y yo creo también Chus, para nosotros, los periodistas que vamos a contar este partido Yo ya te digo de antemano que voy con los chavales Quiero que pierda el primer equipo de la cultural, lo tengo claro Bueno, firmaríamos hoy la victoria de los chavales del equipo de cultural cerlesa Y que la cultural ganará el próximo saludo, por supuesto, en el mini-study Para seguir soñando con la salvación Y impresionante también el aspecto que presenta la grada que estamos viendo ahora En primer término, la grada principal de tribuna con chavales, con familiares Recordemos que ha sido cerlesa la que ha hecho el proceso de selección También atendiendo a toda la hostelería leonesa, a sus propios trabajadores Un partido, además, que va a ser muy especial Y si hay que buscar a alguien especial para dirigirlo, luego le veremos Va a ser Rafa Guerrero Eso es, y por cierto, está sonando ahora el himno de León Y todo el público en pie Esto es una maravilla, me encanta ver esto sonando el himno de León Todo preparadísimo para que en breves instantes comience este partido Por cierto, en principio eran 100 chavales Al final van a ser 102 Una ayudita más para el equipo cerlesa en este reto Pues eso, que nos va a encantar a todos Y que va a hacer historia Porque que yo recuerde, Chus En España esto no se ha hecho nunca Sí que se ha hecho, por ejemplo, en Japón Un partido, por cierto, en el que estuvo presente Cosas de la vida El ahora jugador de la cultural, Ideguchi Ideguchi que no está hoy convocado Porque la dirección del equipo Por ejemplo, vemos ahí en primer término A Sabela, el preparador físico Y recordemos que todo esto está perfectamente organizado Podría alguien pensar Bueno, esto va a ser un auténtico caos 100 chavales ocupando el terreno de juego Frente a 9 de la cultural Pero la distribución de los niños Que se van a enfrentar a los profesionales Está perfectamente definida Porque va a haber 10 porteros 30 defensas 30 centrocampistas Y 30 delanteros Incluso ahora mismo están realizando El calentamiento Por esas diferentes líneas Por ejemplo, los porteros Como no, están con Diego Calzado Que ha sido historia viva, por supuesto En la cultural Y también están Víctor Matos Samuel Delgado Y Diego Calzado Junto a Santos Morilla El incombustible Morilla Y yo creo que también David, estamos viendo A los 9 elegidos Por parte de la cultural Sí, los 9 elegidos de la cultural Que son los siguientes Jorge Palachí Ángel Bastos Viti Iván González Yanni Zuerlún Mario Ortiz Geray Señé Y en punta Como no Rodri Un partido Efectivamente Como bien decías Chus Con unas reglas Muy particulares Va a haber dos tiempos Cada uno de 10 minutos Y luego Los chavales Como decías Se organizan en líneas ¿No? Portería Defensa Medio campo Y delantera Pero los chavales Por ejemplo Que estén En línea defensiva No pueden pasar A la línea de medio campo Y los del medio campo Tampoco pueden pasar A la delantera Si lo hacen Ojo Habrá tarjeta amarilla Para el infractor Esperemos que hoy Rafa Guerrero No se caliente demasiado Bueno Impresionante Los aplausos Después de Escuchar El himno a León Los aplausos Para los protagonistas De esta contienda Histórica De lo que va a ser Una gran fiesta Creo que también tenemos Mientras los protagonistas Se retiran Al túnel de vestuarios Creo que tenemos La posibilidad David De escuchar también A nuestro compañero Jorge Callado Y a Marco Antonio Izquierdo El habitual speaker De la cultural Con las alineaciones Los 100 Todos elegidos Por parte del equipo De Cerresa Eso es A pie de campo Está nuestro compañero Jorge Callado Jorge Buenísimas tardes Me parece que ya Podemos ir Con las alineaciones Cuéntanos Bueno De momento Han entrado Los niños Los grandes protagonistas Adentro A vestuarios Y van a comenzar Ahora A salir Como habéis comentado Cada uno en su línea Media, defensa, delantero Y portería Y nosotros Pues en breve Os daremos Las alineaciones De los 100 niños Contra los 9 jugadores De la cultural Eso es Porque por supuesto Chus Tenemos que dar El nombre De los 102 chavales Que van a participar En el partido de hoy Faltaría más Por supuesto Ellos también Tienen que sentirse Hoy protagonistas Como los profesionales Mientras les vemos Entrando Junto a Diego Calzado Perdóname Chus Porque me parece Que ahora sí Ya podemos ir Con las alineaciones Jorge Y deportiva leonesa Con la portería Tenemos a Parazzi Yeray Continuamos con Viti Ortiz Gianni Señé Tenemos también A Rodri A Bastos Y a Iván González Por parte De la cultural Cerlesa Con el número 1 Asier Con el número 2 Izán Con el número 3 Rafa Con el número 4 Germán Con el número 5 Álvaro Con el número 6 Julio Con el número 7 Jaime Con el número 8 Iván Con el número 9 Bayón Con el número 10 Jairo Con el número 11 Jairo Con el número 12 Adrián Con el número 13 Arturo Con el número 14 Yago Con el número 15 Daniel Con el número 16 Lucas Con el número 17 Marcos Con el número 18 Mantecón Con el número 19 Brachis Con el número 20 Ale Con el número 21 Diego Con el número 22 Pablo Con el número 23 Montes Con el número 24 Marco Con el número 25 Ampudia Con el número 26 Javi Con el número 27 Raúl Con el número 28 Cerrato Con el número 29 Oscar Con el 30 Marquines Con el número 31 Con el número 31 Con el número 32 Sergio Con el número 33 Alegre Con el número 34 Gonzalo Con el número 35 Baza Con el número 36 Presa Con el número 37 Guille Con el número 38 Fernández Con el número 39 Ángel Con el número 40 Jorge Con el número 52 Gabriel Con el número 53 Joel Con el número 54 Pelayo Con el número 55 Mario Con el número 56 Bas Con el número 57 Unai Con el número 58 Javier Con el número 59 Luismi Con el número 60 Lías Con el número 61 Javi Con el número 62 Alejandro Con el número 63 Martín Con el número 64 Castrezana Con el número 65 Víctor Con el número 66 Villafañe Con el número 67 Reyero Con el número 68 Jesús Con el número 69 Aymar Con el número 70 Isma Con el número 71 Iker con el 72, Vallejo, con el 73, Gorka, con el 74, Pando, con el 75, Edu, con el 76, Martínez, con el 77, Alvará, con el 78, David, con el 79, Pablo, con el 80, Félix, con el 81, Leo, con el 82, Buján, con el 83, Migueles, con el 84, Morán, con el 85, Chamorro, con el 86, Rubén, con el 87, Soto Río, con el 88, Dani Fernández, con el 89, Valdeón, con el 90, Moyano, con el 91, Pedro, con el 92, Beguea, o Begue, perdón, con el 93, Samuel, con el 94, Blázquez, con el 95, Álex, con el 96, González, con el 97, Rodri, con el 98, Román, con el 99, Héctor, con el 100, Santos, con el 101, Samu, y con el 102, Bussi. Tremendo. Marco, por favor, que alguien le diga que coja aire, por Dios, que se nos va a ahogar. Bueno, y tenemos además la oportunidad también de conectar ahora mismo, estamos viendo en directo lo que está ocurriendo en el vestuario de la cultural y deportiva leonesa, veíamos también a Rubén de la Barrera, que se ha unido a la fiesta, el entrenador, junto a los jugadores elegidos, el ambiente distendido, las bromas, las risas, no sé yo qué tal le sentará cuando encaja algún gol la cultural de los profesionales por parte de los niños. Pero vemos ahí a Rubén de la Barrera, muy relajadito, también a Gianna y Zuberlon, incluso ahí en la camilla, en los últimos estiramientos. Yo creo que ellos mismos también están en esa nube de que nunca se han visto una como esta. Eso te iba a decir, para un partido en el cual pueden jugar sin tensión, pues seguro que lo agradecen. Bastante tensión van a tener ya el próximo sábado en esa visita al Barça B, partido absolutamente vital para la cultural. Vemos ahí el dispositivo técnico, el despliegue de medios humanos y técnicos que está haciendo hoy la 8 desde el Reino de León y también a Manjarín, a la mascota de la capitalidad gastronómica de la ciudad de León. Enseguida podremos ver también imágenes en exclusiva y en directo. Fijaros, ahora mismo, David, el vestuario de los árbitros. Esto es inédito, esto es histórico, que una cámara de televisión entre en el vestuario, en este caso, de Rafa Guerrero. Sí, y además es que es un partido que va a dejar muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, va a ser el primer partido que la cultural, el primer equipo de la cultural, juegue como visitante y ocupe además el vestuario visitante. En cuanto a Rafa Guerrero, pues, ¿qué te voy a contar? Hoy, por ejemplo, le entrevistábamos en Es Radio, en León Es Deporte, y él estaba encantado, por supuesto, de poder participar en un partido como este. Eso sí, también te digo, estaba también un poco asustado por tener que controlar a tanto niño. Bueno, por tener que controlar a tanto niño y por las normas específicas que va a haber en este encuentro. Recordemos, dos tiempos de 10 minutos y también al final, que esa es una de las sorpresas, se van a lanzar penaltis. Y durante toda la retransmisión, David, vamos a tener la oportunidad también de escuchar a los protagonistas. Esto es un partido totalmente en serio. Como si fuera profesional. Va a haber rueda de prensa, va a haber impresiones, y luego, de la mano de Cerlesa, al final, los chavales van a tener también su merienda, porque hay que recuperar fuerzas. Por supuesto, y Jorge Callado va a estar pendiente de todo, a pie de campo, va a hacer entrevistas, en fin. Vamos a tener a todos los protagonistas, bueno, lógicamente, tampoco vamos a entrevistar a los 102 chavales, porque sería imposible. Pero va a haber muchos protagonistas en esta emisión de la 8 León histórica. Un partido también histórico, por supuesto, para la 8. Y que nadie dude que todo lo que ocurre en torno a la cultural y deportiva leonesa sigue siendo historia, se sigue innovando. Recordemos la camiseta del smoking, la publicidad en las medias. Ahora este partido que nunca antes se ha hecho en España. Vemos ahora, precisamente, el colegiado Rafa Guerrero con la mecánica profesional. Tendrá que ser el árbitro el que avise a los dos vestuarios, toc, toc, llame a las puertas y a todos los protagonistas les comunique el momento exacto de salir, de ingresar en el césped. Es que es lo bonito de este partido, pues eso, cuidar todos los detalles. Jorge, salen ya los protagonistas, ¿no? Salen ya los protagonistas. Vemos ya a Rafa Guerrero y a sus asistentes iniciando ya el camino, ¿no? Hacia el centro del campo, del Reino de León. Esta estampa va a ser preciosa. Con los acordes del himno de la cultural y deportiva leonesa, los profesionales y los chavales. Imagen la que estamos viviendo en riguroso directo histórica. Recordemos, en La 8, en nuestro canal de YouTube, en la página de Facebook de La 8 y también en www.retubecil.es, en directo el reto cerlesa. Es que, Chus, La 8 es la televisión de León y también, por supuesto, es la televisión de la cultural. Me está entrando la nostalgia, David, porque hace poquito, dentro de poquitos días, se va a cumplir el año de cuando estuvimos en el mini-estadi contando el ascenso. Y ojalá también esta fiesta del fútbol sirva para animar y para arropar a la cultura en el momento tan decisivo. Y ojo, también chapó por parte de los profesionales en máxima tensión con todo lo que se juegan. Y rápidamente me consta que ha habido incluso hasta tortas entre los profesionales, tortas entre comillas, por ser uno de los elegidos con los que estar frente a los niños. Son nueve, no pueden estar todos, pero chapó para ellos porque es una semana de mucha tensión y han querido estar, han querido formar parte de la fiesta. Es que lo estamos diciendo una y otra vez. Este partido va a quedar para el recuerdo y, por supuesto, también va a quedar para el recuerdo de los futbolistas profesionales de la cultural y deportiva leonesa que siempre podrán decir que participaron en un partido como este que, insistimos, lo decimos otra vez, que yo sepa, que nosotros sepamos, no se ha hecho nunca algo así en España. León y la cultural, y también, como no, la 8 León, van a ser pioneros en un partido tan especial como este entre profesionales de fútbol y chavales entre 7 y 14 años. Además, hay que decir que son chavales que no están en la cantera, hay alguno que sí está en la cantera de la cultural, pero que de la mano de Cerlesa se ha querido abrir a toda la sociedad leonesa. En este equipo me consta que hay niños de muchos clubes de la provincia, sobre todo de la ciudad, pero también de la provincia, e incluso hay algún niño que no juega habitualmente al fútbol, con lo cual yo creo que se ha querido hacer algo, desde luego, pues al alcance de toda la sociedad para que no se circunscriba solamente a los chavales que tienen la fortuna y que tienen el mérito, lógicamente, de jugar en las categorías inferiores de la cultural. Te cuento también que tenemos entre los chavales, por ejemplo, a los dos hijos de Héctor Castrezana, Sergio y Víctor, con los números 64 y 65. Van a participar también y van a intentar, por supuesto, marcar en este partido. Y no le ha dado ningún disgusto a un jugador estrella de balonmano el que sus niños digan, no, no, papá, yo no quiero jugar a balonmano, quiero jugar a fútbol. El fútbol es el fútbol, eso Héctor Castrezana lo tiene que entender, chus, lo tiene que entender. Bueno, pero también está el camino inverso, ¿eh? Ya, hombre, claro. Nosotros tenemos el compañero Javier Pérez, que su hijo jugaba al fútbol y ahora es un auténtico crack en el equipo de la cantera de Maristas. Mientras vemos ahí a los dos equipos para los compañeros. Bueno, es que Javier Pérez además tiene pasado, tiene pasado como jugador de balonmano, ¿eh? Javier Pérez, nuestro compañero. Efectivamente, ahí está. Tiene la de mar. Ahí estamos viendo las fotos. Por un lado, los chavales del equipo cultural cerlesa con Banjarín. Hemos visto la foto. Y ahí sonriente Rubén de la manera. Y sonriente está Rubén, me gusta. También huyendo de la tensión. Creo que también está Supeque con él acompañándolo. Y aquí en León vemos también a Diego Caneda, el entrenador de portero, los recuperadores, todo el staff técnico de la cultural huyendo de la tensión. Y qué bonita la imagen, después de la foto individual de los equipos de cultural y de cerlesa, todos juntos. Eso es, foto de familia, ¿eh? Y lo de familia, además, nunca mejor dicho. Jugadores profesionales y chavales todos mezclados. En esa foto, por supuesto, con ese toblerone, ¿no? Que se llama, ¿no? De cerlesa. Sí, sí. El toblerone de cerlesa. Esta foto, Chus, fíjate, me da a mí que va a estar en el salón de muchas casas dentro de unos días. Pues sí, y va a ser como tú apuntabas antes, un recuerdo precioso cuando estos niños crezcan, independientemente de que jueguen o no al fútbol, pues el poder estar hoy con estos profesionales, que ojalá estén muchos años en la categoría de plata, eso es lo que deseamos todos. Y si no me equivoco, incluso ahora va a haber ya también hasta el sorteo de los campos, donde se va a disputar este partido, este primer tiempo de 10 minutos. De momento vemos ahí mucho público en la grada y a la izquierda de sus imágenes a los jugadores, a los niños del equipo cultural cerlesa y a la cultural y deportiva leonesa, a los jugadores profesionales hoy vestidos azul marino, también a ellos se les tiene que hacer raro y ser visitantes en su propia casa. Absolutamente, pero oye, es lo que tiene este reto en la cultural, el equipo profesional hoy es visitante y yo quiero que Jorge me cuente algo a pie de campo. Adelante, Jorge. Buenas tardes. Bueno, voy a ser muy breve porque yo creo que estamos expectantes ya no de ver este partido. En el Ayuntamiento de León. Hay que recordar que no puede estar hoy, Antonio Silva, que está de viaje. Yo creo que es un evento único dentro de la primera o segunda división, yo no recuerdo un evento como este. Bueno, desde el Ayuntamiento, simplemente tres cosas, ¿no? Dar las gracias, en primer lugar, a la cultural leonesa, a los jugadores, unos jugadores que recordemos que son profesionales, que hayan accedido a este evento promovido por la Ocho León y sobre todo por Ángel de Cerleza, que yo creo que es una persona que está con la cultura de la muerte, como no debe ser de otra manera, y que lo que trata de transmitir es la ilusión y el culturalismo que tiene que calar dentro de los niños leoneses, ¿no? Bueno, en segundo lugar, quería dirigirme un minuto a los niños, aunque yo creo que no me hacen mucho caso porque están con ganas ya de jugar, que aprovechen que hoy es un día único. Yo creo que cuando se vean de mayores esa foto o ese vídeo que se les va a regalar, haber jugado en este estadio contra jugadores profesionales, pues la verdad que va a ser un recuerdo para toda la vida. Y por último, para terminar, pues dirigirme también a los jugadores de la cultural, que estamos en la recta final en los últimos días para librarnos, y me voy porque Rafa, como siempre... ¡Ojo, ojo que Rafa ya está en la ciudad! ¡Me llaman a Lourdes! ¡A Pedro Llamas! Pues son las palabras, las declaraciones de Pedro Llamas, concejal de Turismo del Ayuntamiento de León, también está acompañado de Marta Mejías, concejala de Juventud. Y empieza el partido, compañeros. Pues eso, que va a empezar ya el partido, decía Chus. Te decía David, estábamos escuchando a Jorge, que Rafa Guerrero en esto es muy serio. Ha dicho que puntualidad es puntualidad. Te digo una cosa, el Rafa Guerrero no se anda con chiquitas. Y si nos tienes que expulsar incluso a nosotros aquí en el puesto de comentaristas, lo va a hacer. No lo digas muy alto, no lo digas muy alto. Bueno, de momento yo creo que ya va a molestar a alguien. Vamos a ver a Palací por subirse las medias a destiempo. Pues puede ser, puede ser, puede ser. Vamos a ver, porque es muy curioso ahora mismo la distribución en el campo. Vemos al lado izquierdo, la cámara ahora está siguiendo ahí a Rafa Guerrero, erigiéndose en el protagonista. Fijaos que hasta lleva una cámara en el pecho. Y es que hoy vamos a ver muchas novedades técnicas. Porque hay un dron sobrevolando el estadio para ofrecer imágenes impresionantes. Y por primera vez, yo no he visto nunca, David, en un campo, en un partido de fútbol, que una cámara entre dentro del terreno de juego. Vamos a poder ver, por ejemplo, si hay una falta en la frontal del área, la cámara de la 8 va a estar junto al balón. Viendo cómo se lanza la falta y lo que hablan los propios protagonistas. Sí, y nos va a dejar imágenes y estampas absolutamente preciosas y únicas. Porque, como bien dices, eso, lógicamente, los partidos oficiales no se puede hacer. Y hoy lo vamos a tener aquí. Comienza el partido, Chus. Ojo que ya rueda el balón. La primera posición era para los chavales. Ahora han robado la cultural. Creo que por medio de Señé. Vamos a ver lo que va a ocurrir. Bien, bien. Buen robo de balón, ¿eh? No hay falta. Y lo que tú apuntabas, ¿eh? Los chavales de la defensa no pueden moverse de su línea. Eso es. Estamos viendo ahora a los centrocampistas y los delanteros, 30 y 30. Estos sí pueden incorporarse al ataque. Eso es. Vemos esos simbolitos, ¿no? Esos conitos pequeños. Los chinos que llevamos en los entrenamientos. Eso es. Que marcan las zonas de campo. Y ojo que atacan los chavales. Cuidado, ¿eh? Gianni Zuberlon ha alejado el peligro. Los chavales rápidamente se repliegan, ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate, pero ¿ves? Ahí los niños que están en la zona de la delantera han tenido que frenarse de repente porque no pueden pasar a la línea de medio campo. Si lo hacen, como decíamos antes, recibirían tarjeta amarilla. Vamos a ver, Ángel Bastos ahí. Despejaba ahora Señé. La posición ahora de Viti en el lado izquierdo. Todo el equipo de chavales que bascula hacia la posición de Viti para intentar robar. Ahí está Caracolendo. Ojo que ha perdido Viti. Buena presión, buena presión. Oye, la presión ahí. Está Morilla animando a los suyos. A los chavales para que no se acomplejen, para que intenten el primer disparo a puerta. El ataque por rebanda derecha. Ahora llega al corte Iván González. No abuses, Iván. No abuses. Ha sacado bien la pelota para Geray. Y ahora ese detalle técnico de Geray. Pero otra vez buena presión. Buenísima presión. Como que no ha agarrado por detrás la falta clara de Geray. Eso es tarjeta, Rafa. Eso es tarjeta. Efectivamente. No se anda con Milongas. Y aplaude el público. Claro. No se anda con Milongas. Falta agarrón por detrás. Geray no le ha quedado más remedio antes de evitar el gol de los chavales. Y ha tenido el tiner feño. Que acaba de renovar, por cierto, tres temporadas con la cultu. Ha tenido que agarrar ahí a uno de los chavales. Oye, veo a Manjarín ahí. En fin, a pie de campo también. Yo no sé si no llegará a entrar. Fíjate lo que te digo. Incluso en los penaltis quizá tirar un penalti, Manjarín. Un penalti en honor a la capitalidad gastronómica. Allá va nuestro compañero Santiago Ordoñez. También corriendo por la banda para mostrarnos las imágenes de cerquita de ese lanzamiento. El dorsal número 92. Esa es buena, esa es buena. Puede llegar el remate. Vamos a ver ahí. Para la siguiente. La primera. Gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ahora sí! ¡Gol de los chavales! Cultural, regresa a uno. Cultural, digamos, profesional. Cero, se lo está contando el ocho. Y protesta, eh. Protesta a Viti, eh. Protesta a Viti. Pide fuera de juego. No lo concede. Rafa Guerrero. Han marcado los chavales. El equipo cerlesa se adelanta en el marcador. ¿Cómo se vive a pie de campo, Jorge? Cuéntanos. Pues el estadio, el Reino de León, se ha volcado. Estáis escuchando los aplausos del público. Esto se cae. El Reino de León se cae porque se han adelantado los chavales. Un golazo ante la pasividad, entre comillas, de una cultural que no se encuentra a gusto en el campo. Y los chavales del equipo cerlesa, Chusque, vuelven a la carga. Ojo, que vamos a ver uno contra uno. Ahí para sí. Estuvo ahí atento para salvar el peligro. Y me da a mí que los profesionales van a decir, ojo, que los chavales se lo están tomando más en serio que nosotros. Y vamos a sufrir. Ahí está colgándola el remate de cabeza de espalda. Está sufriendo la cultural. Oye, un dato, un dato, compañeros. Vamos a ver si no pasa como los anteriores partidos. Sí, Jorge, adelante. La defensa de los chavales cerlesa todavía no se ha estrenado. Eso es un dato. Sí, señor. Bien apuntado. Dice Jorge que la defensa del equipo cerlesa de momento está de Miranda. No se ha estrenado. Ni un solo ataque todavía del equipo profesional de la cultural. La cultural que todavía no ha pisado el terreno de los jugadores de la cultu cerlesa. Yo no sé si tenemos la oportunidad también. A lo mejor, quizás, David, pregúntaselo a Jorge. No sé si nuestro compañero lo está escuchando de saber, por aquello de tener también ese dato histórico, quién ha sido el primer niño que marca un gol a la cultural profesional. Porque ya ha sido la jugada que nacía del dorsal 92 de Bege. Ojo, ahora remate de Ángel Bastos. También es noticia, Ángel Bastos rematando de cabeza. Sí, sí, sí. Bueno, el remate que se ha marchado por encima de la portería del equipo cerlesa. Jorge, no sé si tienes el dato de quién ha marcado el gol del equipo de los chavales. Pero qué simpático soy. Muy bien, no os preocupéis. Ya tengo trabajo en esta primera parte. Ahora os pregunto. De momento, Chus, ese dato no lo tenemos, lógicamente, ciertamente complicado, adivinar quién ha sido el que ha marcado el gol. Bueno, entraron en oleada, ¿no? Como suele decirse. Pero fíjate si son piños también los profesionales, que están viendo que los porteros de la cultural de los niños de la cultural de cerlesa no son muy altos. Y están rematando arriba. ¡Vaja, que pone el segundo! ¡No, no, no, no! El gol, el gol, el gol, el gol. Ha ido fuera. No, no, no. Efecto, efecto óptico que se llama. Ha pegado en el lateral de la red. Parecía que se iba adentro. Los chavales se desesperan, ¿eh? Las manos a la cabeza. Va a haber córner, va a haber córner, eso sí. Lo están viviendo de una manera muy, muy, muy intensa. Fíjate, Santi. Oye, yo te digo una cosa. Hoy Santi va a adelgazar. No estoy diciendo que le haga falta adelgazar, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero hoy Santi, nuestro compañero cámara, va a adelgazar, ¿eh? Con esas carreritas que se está pegando. Bueno, él tenía ganas de pisar el Reino de León en una pachanguita. Pues mira, hoy es una buena oportunidad. Vemos ahí con el 92, el autor del último remate era Bege. Uno de los jugadores que está siendo más protagonistas. Que está teniendo minutos de peligro. Y yo no sé, David. Ahora creo que la cultural, con la presión de los chavales, esto pasa como con los profesionales, ¿eh? Le van a exigir que no juegue en corto y Palacir la va a pegar en largo. ¡Pelotazo arriba de Palacir! Con pierna derecha. Para Señé. La controla Señé rodeado hasta por 10 chavales. Señé ahora tocando para Viti. Otra vez. Otra vez ha perdido Viti. Buenísima la presión del equipo cerlesa. Yo creo, Chus, que Rubén de la Barrera tiene que ponerles las pilas ya a sus jugadores, ¿eh? Ahí estaba, además, el dorsal 68 que se llama como yo. Jesús, ¡ay, qué lástima! A punto casi Santi de rematar, ¿eh? Casi remata a Santi, ¿eh? Ha habido penalti sobre Santi, ¿eh? Vamos a ver por qué han hecho falta a nuestro compañero. Yo no sé si está en las normas. El que si un cámara de la 8 cae en el área, ¿para quién es el balón? Pues buena pregunta también, ¿eh? Pero yo creo que ha habido, insisto, penaltis sobre nuestro compañero Santi. Jorge, ¿cómo lo has visto a pie de campo? Pues yo creo que fue un penalti, pero como dice el colegiado Roja Guerrera, que se tiró y tarjeta amarilla para nuestro compañero Santi. Vaya, hombre. Fíjate. Encima con las carreras que se está pegando y encima tarjeta amarilla. Cuidado con la cultura. Ahora por banda izquierda. Era Iván González, fíjate, sumado al ataque. Iván González se va al remate, al punto de penalti. Ojo a Ibiti, seguido por cuatro jugadores. No sabe cómo salir de ahí, Ibiti. Lo hizo bien, lo hizo bien. Ojo que está ahí señal, centro al área. Ojo que puede haber remate. Y se ha hecho daño. Hay un jugador de la cultura infantil. Valiente, ¿eh? Valiente. Valiente ese portero, ¿eh? Del equipo cerlesa que se ha hecho daño, eso sí. Ha salido ahí de puños. Rápidamente sus compañeros van a ver lo que le ha ocurrido. Gestos de alegría entre los familiares que lo están viviendo hoy. Tienen que entrar las asistencias, ¿eh? Ahí vemos a Rafa Guerrero pidiendo, por favor, la asistencia para ese chaval que se ha hecho daño. Esperemos que no sea nada. No, yo creo que no, ¿eh? Vemos ahí también a... Veíamos al jugador de la cultural. Que se estaba... Cuidado, ¿eh? Cuidado que hay tarjeta roja. Ojo, ojo que han expulsado. Para Diego Calzado, ¿eh? Sí, sí. Han expulsado a Rafa Guerrero. Acaba de expulsar a Diego Calzado, uno de los técnicos del equipo de chavales. Claro, claro. Es que Rafa tiene que imponerse. ¡Gracias! ¡Gracias!